El Maestro Imperfecto El Maestro Imperfecto El Maestro Imperfecto Es una escultura en tronco vivo Y es emocionante ver Tanta cantidad de vegetación Tan precioso que representa Años de años Y su belleza es excepcional Amigos, observen este Este olivito, miren, es una preciosidad No es por exagerar Pero vean ustedes ese tronco leñoso Como una especie de shari sabamiki Y observen ese tronco como se cruerce Se vuelve a subir Sube y baja Y es una hermosura de árbol En realidad Yo estoy muy contento Muy satisfecho Acá tenemos la colaboración Tenemos que destacar De mi amigo Piero Que él ha venido Anticipadamente A dar A dar una visita previa Para poder admirar esta belleza De la naturaleza Que son los olivos Entonces vamos a seguir Contemplando acá Que por donde miremos Siempre hay hermosuras Por donde Enfocamos la cámara Encontramos preciosidades Rodeados de sus retoños Que son plantas nuevas Este es el olivo A veces Muchas veces El árbol queda muerto Y los nietos Y los hijos Sobreviven Y son plantas casi eternas Por no decirlo ¿Cuánto dice que vive? Más de mil años Me he enterado Que vive esta planta En realidad Me encuentro en el olivo De San Isidro Estoy conmocionado Positivamente Cargado de gran Entusiasmo Y de aire puro Observen que no solamente Esto Detrás de esto Se esconden Otros viejos Vamos a A seguir mirando Observen amigos Estas hermosuras Observen esta belleza De planta No es por hablar Pero son reliquias Son plantas Diríamos Que tienen cientos de años Y que Yo felicito mucho A las autoridades Aquí De este distrito De San Isidro Que lo conservan muy bien Y lo cuidan En realidad A mí me alegra Mis felicitaciones Al alcalde Y a todas las personas Que se preocupan Por el buen mantenimiento De estas hermosuras Que son en realidad Patrimonio de la nación Y por no decirlo De la humanidad Porque nosotros Con este bosque Nos podríamos sentir Muy orgullosos De tener esculturas En tronco vivo Observen esto ustedes Observen señores Si no es una preciosidad Observen Observen Tengo que agradecer Esta visita A mi amigo Piero del Pino Que en esta vez Se ha puesto a favor De los olivos Pero también Hemos tomado la foto A un pino Pero mi agradecimiento Y amigos Con ustedes Será hasta pronto Muy emocionado Me despido Hasta muy pronto Ahí está Piero Ya no te muevas Piero Tengo que agradecer A Piero Porque gracias a él Hemos venido a filmar esto Y me ha acompañado Y él es siempre bien entusiasta Por no solamente Los pinos Sino también Por los olivos Esta vez Piero Hasta pronto amigos Muchas gracias Amigos del mundo Y visiten la página Del doctor Marco Aurelio de Negri Hasta pronto Gracias 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 Gracias